Su amigazo, Adrián Méndez Y los de la Perla Con mi compa Paco y mi compa Manny En el audio de los corredones El camino no ha sido fácil, viejones Suel One, two, three La verdad nunca ando solo Me acompaña mi nobleza La humildad va por delante Fortalece la grandeza Paso chico, vista, fija Y así avanza la carreta Para comenzar los datos En el este yo fui criado Como el piwi conocido Como el primo apodado Rama verde en California El negocio va escalando El camino no ha sido fácil Recuerdo tiempos atrás Intento contra mi vida La escuadra no ha de fallar Comenzó la balacera El piwi no se ha de rajar Y el piwi no se ha de rajar Y arriba el este primo Y así suena su rupita de Méndez Y los de la Perla De morro tirando barrio El riquino se ha rajado Primocheni está al tiro Primocheni está al tiro Tata mijo yo lo estimo Mi virgencita tatuada El respeto aquí se gana La confianza es importante En los tratos y amistades Me la navego en la sierra Pero no ando entre las ramas Aquí me sobran los huevos Y la fosca pa' la rata El camino no ha sido fácil Recuerdo tiempos atrás De morros tirando barrio Eso jamás de olvidar Pa' mi familia el piwi Y a la orden he de estar Y a la orden He de estar viejones